El óleo es el sagrado prisma, es este, este es el perfume, este es el perfume y el aceite de la antigua, es el que se usa para consagrar, consagrar el bautismo, consagrar la confirmación y consagrar la obtenencia del sábado. Decimos todos, que le damos gracias Señor. Luego recibimos en la iglesia el sagrado prisma, este es el que se utiliza en el bautismo, y este es un óleo que señala, cuando hemos sido notizados, nos señala en el pecho, como dentro del Espíritu Santo. Es aceite también del agua que nos lleva a nosotros para los oprimidos. Te damos gracias Señor. Gracias Señor. Y ahora, el óleo de los enfermos. Este aceite que también es, pues del oligo, es un aceite de fuerza, de alimento, también podemos hacer la sal, que da el aceite de oligo, también Y es para los enfermos. Se hunde en la frente y en las manos para los enfermos, no para los muy juntos. Sino cuando estamos enfermos, cuando estamos enfermos, no dejarnos para cuando estemos muy juntos. El domingo, yo tuve cuatro celebraciones, tres en la mañana, cuando me mandaron a las doce, Padre que mi mamá está muriendo, venga para que le dite la moción. Bueno, le digo, cuando la gente es creyente, Padre, me diga, no vamos, Padre, me diga, no vamos. Padre, me voy a hacer un asiento, lo dejamos para lo último, y no podemos lo sentimos mucho. Le pido perdón de todo corazón, pero no podemos, no podemos. Entonces, cuando estemos enfermos, ahora hay que pedirle al Señor de Dios. Cuando estamos quemando la pata, no nos vamos a hacer. No lo dejemos, no está miedo. Ay, no, 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 no. Ay, sí. Gracias. Cuando estamos quemando la pata, el oro de los enfermos. Muy bien. Déjame ver las gracias a Dios. Esos son los tres hoyos que reciben la pataña para sostener los sacramentos durante todo el año y todos los años que se ven en prueba. ¿Bien? Ahora vamos a recibir el colectivo de las guías de las guías. La primera son la ofrenda propia de las guías, que son el Paz y el Paz. La primera son la ofrenda propia de las guías, que son los tres hoyos que reciben la pataña para sostener la pataña para sostener la pataña para sostener la pataña. La primera son la ofrenda propia de la pataña para sostener la pataña para sostener la pataña para sostener la pataña para sostener la pataña. Amén. 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 Amén.